Es hora de leer un cuento, El color de la luz, por Nomi Joval, ilustrado por Laszlo Cubini. Vamos a empezar. Traducido por Alberto Romo. ¡Qué día tan bonito! Dice Taina alegremente. Es el momento perfecto para probar nuestro prisma. Estoy curioso por saber cómo funciona esto, dice Mark con el prisma en la mano. Yo también, asiente Taina. No sabes lo difícil que fue decidir cuál comprar. Habían muchos de diferentes formas y tamaños. Este es estupendo. Los tres lados inclinados me recuerdan una pirámide. Mark sostiene el prisma en dirección al sol. Mira Taina, un arco iris. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, anil y violeta. Es bonito, ¿verdad? Y funciona. Las caras inclinadas del prisma hacen que la luz se desvíe y se divida en siete colores, explica Taina entusiasmada. Ese grupo de colores se llama espectro, ¿sabes? Un espectro, repite Mark, mientras él y Taina juegan en el balancín. Eso es. No importa en qué dirección sostenemos el prisma. Los colores siempre aparecen en el mismo orden, de rojo al violeta, agrega ella. Pero, ¿sabes tú por qué los colores siempre aparecen en ese mismo orden por el otro lado? Pregunta Mark con curiosidad. Taina piensa un momento y contesta. Yo creo que es porque cada color de la luz se desvía en cierta forma cuando incide con los lados inclinados del prisma. ¿Recuerdas cómo el rayo rojo se inclina más que el violeta al final del espectro? Ya sé. Los mismos colores siempre viajan en el mismo orden, de manera que siempre se reflejan igual en el espectro, dice Mark, contento de comprender de dónde viene el color de la luz. Sin embargo, la luz no siempre se desvía y muestra su espectro, le dice Taina, mientras suben y bajan en el balancín. Algunas veces rebota y permanece de un solo color. Si vamos al tobogán, podremos ver cómo ocurre esto. Bueno, de todas maneras, ya estoy mareado de tanto movimiento, dice Mark mientras se baja. Mira, Taina, podemos vernos en el tobogán. A Mark le encanta cuando el tobogán luce como un espejo. Los rayos de sol bajan y rebotan en el tobogán, sonríe Taina. ¿Qué quieres decir con qué rebotan? ¿Quieres decir que la luz puede rebotar como una pelota? Pregunta Mark, sorprendido. Algo parecido, excepto que en vez de regresar a tu mano, termina en tus ojos. Por eso podemos vernos en un espejo. Así que el rayo baja desde el sol hasta el tobogán y de ahí sube a nuestros ojos, exclama Mark. Así es, asiente Taina. La luz desciende y rebota hacia arriba. La luz puede hacer toda clase de cosas. En el espejo rebota. A través del prisma se desvía. Sería muy divertido viajar como la luz. Taina, vamos a jugar. El primero que asocie todo el espectro de colores con las cosas que hay en el parque, gana. Camisa roja, pelota anaranjada, sol amarillo, dice Taina rápidamente. Vestido verde, cielo azul, balancín anil, columpio violeta, interrumpe Mark, a la vez que comienzan a reírse a carcajadas. Está bien, está bien Mark, tú ganas. Toma la pelota Mark, te voy a enseñar como la luz rebota igual a ella, dice Taina. Mark da un paso atrás y deja que la pelota salte una vez antes de cogerla. Es difícil creer que la luz rebota como una pelota. Quizás una tarde podamos ir al Museo de Ciencias otra vez y descubrir algo más. Te aseguro que ahí también podremos ver lo que sucede con la luz cuando se ve a través de una lupa. Ah, me encantaría, exclama Mark. Recuerdo cuánto nos divertimos la última vez que fuimos. Temas de conversación. Imagina, ¿qué aspecto tendría el mundo que nos rodea si todo lo viéramos a través de un prisma? ¿Y qué crees tú que sentirías si pudieras viajar como la luz? Recuerda, ¿cuáles son los siete colores que podemos ver en un arco iris? Y, ¿qué otro nombre podemos dar a este grupo de colores? Explica, ¿cómo se desvía la luz? ¿Qué hace que rebote? Y, ¿por qué pensamos que la luz es invisible? Fin.